Música ¿Tú por qué clamas a Dios? Yo clamo a Dios porque Él es el único que tiene el poder para sanar a mi familia por su enferma y que pueda cambiar el carácter como es ¿Por qué quieres que Él cambie el carácter? Porque yo quiero ser como Él No, no, porque es que tú clamas a Dios El Señor quiere que seamos felices y gracias a Él normalmente lo somos pero algunas veces es preciso que clamemos a Dios con el corazón para que haga su perfecta voluntad León, ¿por qué clamas a Dios? Porque si alguien se enferma de mi familia, pide a Dios que la cure Porque yo sé, yo sé porque Él puede alegrar todo ¿Sabías qué? Dios siempre conoce nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestras tristezas, aún nuestro dolor Pero Él desea que como hijos clamemos al Padre confiando que Él responderá a nuestro clamor Música Bienvenido Puerta del Cielo y Discipulado Infantil Presentan Las historias de Jesús Hola, hola discípulos perseverantes del Señor Sean bienvenidos nuevamente a esta enseñanza sabatina que está impartiendo Puerta del Cielo y Discipulado Infantil ¿Sale? Bueno, pues hoy ya estamos en la lección número 9 de las historias de Jesús ¿Les han gustado estas enseñanzas, estas historias? ¿Han aprendido mucho? ¿Sí? Bueno, pues espero que Dios en cada enseñanza, en cada historia les haya estado hablando a sus corazones y que esta palabra se haya quedado en sus corazones y en sus mentes ¿Sale? Bueno, pues vamos a comenzar ¿Sale? Ya se la saben ¡Párense! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Comenzamos! Las historias de Jesús Continuamos con María lava los pies de Jesús Esta historia Aconteció En la nación de Israel Hace más de 2.000 años Un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa Jesús aceptó y se sentó a la mesa Una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús y tanto lloraba que sus lágrimas caían a los pies de Jesús Después le secó los pies con sus propios cabellos y los besó y le puso el perfume que llevaba Al ver esto, Simón pensó Si de veras este hombre fuera profeta sabría que lo está tocando una mujer de mala fama Jesús dijo Simón, tengo algo que decirte Te escucho, maestro Le dijo él Jesús le puso este ejemplo Dos hombres le debían dinero a alguien Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y otro solo 50 monedas Como ninguno de los dos tenía con qué pagar este hombre les perdonó a los dos la deuda ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los dos estaría más agradecido con ese hombre? Simón contestó El que debía más Muy bien, dijo Jesús Luego Jesús miró a la mujer Y le dijo Besa a esta mujer Cuando entré en tu casa Tú no me diste agua para lavarme los pies Ella en cambio Me los ha lavado con sus lágrimas Y los ha secado con sus cabellos Tú no me saludaste con un beso Ella en cambio Desde que llegué a tu casa No ha dejado de besarme los pies Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza Ella en cambio Me ha perfumado los pies Me ama mucho Porque sabe que sus muchos pecados Ya están perdonados En cambio Al que se le perdonan pocos pecados Ama poco Después Jesús le dijo a la mujer Tus pecados están perdonados Y los otros invitados Se comenzaron a preguntar ¿Cómo se atreve éste a perdonar pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer Tú confías en mí Por eso te has salvado Vete tranquila Esta historia la podemos encontrar En Lucas 7 del 36 al 50 Y estas historias Continuar Las historias de Jesús En esta historia de Jesús Aprenderemos Que es necesario Ser humildes delante de Dios Para que nuestros pecados Sean perdonados María Magdalena Deseaba tener un encuentro con Jesús Porque ella reconocía Que era pecadora Y que necesitaba Ser perdonada De sus muchos pecados Por Cristo Jesús Su Salvador Pero Simón el fariseo A diferencia de María Magdalena Creía que era justo Y que no tenía muchos pecados Simón consideraba a Jesús Solo como maestro de la ley Pequeños Podemos ver Que María Magdalena Se presentó delante de Jesús Humillándose Postrándose Postrándose ante sus pies Demostrando así Su arrepentimiento Y su amor Delante de Él Ella honrando a Jesús Con sus lágrimas Lavó sus pies Y con sus cabellos Lo secó Y sin importar Qué tan costoso Pudiera ser su perfume Lo derramó Sobre sus pies Ungiéndolo Pero el fariseo La juzgó Por tocar a Jesús Siendo ella pecadora Y también dudó Que Jesús Fuera el Mesías La humilde actitud De María Magdalena Nos enseña El verdadero arrepentimiento Que debemos tener Delante de Jesús Para ser perdonados Y también Ser salvos De una eternidad Sin Dios Ya que la Biblia Nos dice En Santiago 4.10 Humíllense Delante del Señor Y Él Los exaltará Pequeños No tengamos La actitud De Simón El fariseo Juzgando a los demás Por sus pecados Sean muchos O pocos Busquemos Tener la actitud De María Siendo humildes Amando a Dios Con todo nuestro corazón Porque Él Nos amó primero Perdonándonos Nuestros pecados Sean muchos O pocos Entonces vamos a orar Cierra tus ojos Conmigo Señor Jesús En esta tarde Hoy yo te pido Que traigas a mi vida Arrepentimiento Señor Hoy yo me acerco a ti En humildad Me acerco a ti Señor Pidiendo que tú Puedas perdonar Mis pecados Señor Si en algo Te he fallado Si en algo Te he defraudado Padre Hoy yo pido Señor Que tú limpies Mi corazón Que tú limpies Mi boca Limpies mis manos Y que yo pueda ser Perdonada Y pueda ser Aceptada Señor Para estar contigo En tu presencia Señor Te damos gracias En el nombre De tu Hijo Jesús Quien es el Cristo Amén Continuamos con Tiempo de memorizar Ya tienes tu Biblia Porque vamos a aprendernos El versículo De esta semana ¿Sale? Búscalo en el libro De Lucas Sí Capítulo 7 Versículo 47 Y dice así Por lo cual Te digo Que sus muchos pecados Les son perdonados Porque amó mucho Más aquel A quien se le perdonan Pocos pecados Poco ama Esperamos tu video De tu versículo aprendido ¿Sale? Continuamos con Tiempo de alabanza Vamos a recordar nuevamente Esta canción ¿Sale? Párate Espíritu Santo Rebéname a Cristo Rebéname a Cristo Yo quiero más de ti Señor Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Sin ti no puedo más Señor Yo te adoro Tú eres Yo te adoro Tú eres Yo te adoro Tú eres Santo Santo Yo te adoro Tú eres Yo te adoro Tú eres Yo te adoro Tú eres Santo Santo Cristo Santo Rebéname a Cristo Cristo, yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Cristo, canta yo. Tú eres, yo te adoro. Tú eres, yo te adoro. Tú eres santo. Santo, yo te adoro. Tú eres, yo te adoro. Tú eres, yo te adoro. Tú eres santo, santo. Yo te adoro. Yo te adoro. Yo te adoro. Tú eres santo, santo. Yo te adoro. Tú eres, yo te adoro. Tú eres, yo te adoro Tú eres tanto, tanto Yo te adoro Tú eres, yo te adoro Tú eres, yo te adoro Tú eres tanto, tanto, tanto ¡Canto! Continuamos con Libro de actividades Vamos a comenzar a realizar nuestras actividades el día de hoy Y vamos a buscar en nuestro libro de actividades La historia número 9 Que es María lava los pies de Jesús Nuevamente vamos a colorear nuestra portada Así como lo tengo ya yo coloreado Yo utilicé colores Pero lo vamos a dejar a tu consideración Para que tú utilices el material que tú gustes para esta actividad Para realizar tu portal Continuando con nuestras actividades Nuevamente vamos a leer esta historia de la Biblia Que se encuentra en Lucas capítulo 7 Versículo del 36 al 50 Y durante toda la semana vas a pedirle a tus papis O si tú ya puedes tú solito leer esta historia Para que puedas memorizarla Y para nuestra actividad La cual realizaremos aquí juntos Vamos a utilizar plastilina Y utilizar un plumón, un color O un lápiz Si tú tienes ahí en casita Y vamos a realizar la actividad juntos Si quieres acercarte Para que veas Cómo lo hago yo Y con nuestro plumón Vamos a unir los puntos Del 1 al 25 Una vez que ya hayas terminado De unir todos tus puntos Con tu lápiz O con tu color Vamos a seguir Con nuestra plastilina Yo voy a utilizar plastilina café Pero si tú tienes en casa De algún otro color No hay ningún problema ¿Sale? Entonces vamos a tomar Nuestra plastilina Y lo que voy a hacer Con mi plastilina Es embarrar En toda la figura De esta vasija La plastilina Lo más estirada que pueda Para que no me quede muy gruesa Lo vamos a hacer De la siguiente manera Primero vas a poner El contorno Para que te sea más fácil Lo vas a ir Manipulando con tu dedo Así como lo estoy haciendo yo Bien estiradita Para que no te quede muy gruesa Y no se vea así feo Tu dibujo Vamos a poner Otro pedacito De este lado Y así lo vas a realizar En todo tu contorno De tu vasija Tengo la fuerza Y para finalizar Nuestra actividad Con una crayola O si tú no tienes crayola Puedes ocupar Cualquier otro Otro color Vamos a marcar Las líneas negras Que venían dentro De nuestro De nuestro Alabastro Y así finalizaremos Con nuestra actividad Esperamos Tus fotografías De tus actividades Disípulos Perseverantes del Señor Hemos terminado Con la historia De hoy Que se llamó María Larga Los pies de Jesús Pero te animamos A que no te vayas A perder la historia De la próxima semana Para finalizar Esta serie de enseñanzas Tituladas Las historias de Jesús Nos vemos La próxima semana Bendiciones Bye Y por último Los discípulos Perseverantes del Señor Buenas tardes Este es el trabajo De esta semana Espero les guste Nosotros vamos a decir El versículo Marcos 10.52 Y Jesús Y Jesús le dijo Vete Tu fe te has salvado Enseguida Recuperó la vista Y seguía A Jesús En el camino Jesús Sanó a un Sanó un ciego Había un 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 ciego ¿Qué pedía? Un 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 Pasó Pasó Jesús Y el ciego Dijo Dijo A A Ayúdame ¿Por qué? Porque no te ve Y Jesús Lo llamó O sea Mo Y lo Y lo Lo ¿Qué hizo Jesús? O sea No Fin Y luego ya podía Ve Ya podía Ve Fin Lo Jesús Jesús Ven a mi corazón Jesús Y Jesús Le dijo Vete Tu fe te has salvado Y enseguida Recuperó la vista Siguió a Jesús En el camino Dos Dos Diez Diez Cincuenta y dos Dos Y Jesús Jesús Le dijo Dijo Vete Vete Tu fe Tu fe Te ha Sal Salvado 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 Y enseguida Seguida Recobró Recobró La vista La vista Y seguía Hacia allá A Jesús A Jesús En el camino Marcos Diez Cincuenta y dos Jesús Y Jesús Le dijo Vete Tu fe Tu fe Tu fe Te ha salvado Y enseguida Recuperó La vista Y Siguió A Dios En el camino A Jesús En el camino Marcos Diez Cincuenta y dos Marcos Diez Cincuenta y dos Y Jesús Y Jesús Le dijo Vete Porque tu fe Te ha salvado Y enseguida Recobró La vista Y siguió A Jesús En el camino Bendiciones A Dios Marcos Diez Cincuenta y dos Y Jesús Le dijo Vete Tu fe Te ha salvado Y enseguida Recobró La vista Y seguía A Jesús En el camino Y Jesús Le dijo Vete Tu fe Te ha salvado Enseguida Recobró La vista Y seguía A Jesús En el camino Que se han escrito Para que puedan creer Que Jesús es el Mesías El Hijo de Dios Y creyendo tengan vida Por medio de Él Y creyendo tengan vida Por medio de Él Juan 2031 Eu San A A A A A Ti H H H H ¡Suscríbete!